y ahora qué pasará con estos 32 migrantes? Bueno, pues le cuento que el Instituto Nacional de Migración les va a otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias. ¿Esto qué es lo que les da permiso a ellos o a qué pueden acceder? A diversos servicios públicos y también a la vida productiva de nuestro país.